bien amigos televidentes de canal 23 estamos aquí en alguna de las colonias de olanchito el grupo de balsameños 2020 a través de junta directiva realiza una importante actividad como es la donación de alimentos para poder amortizar la crisis en esta pandemia del cobi 19 en eso en artica como estaba la actividad que un lanchito les está donando alimentos bolsa solidaria a muchas familias bueno primeramente agradecer a dios tato vamos con la tercera entrega en cada una 36 bolsas entonces son más de ciento y pico de bolsas que hemos regalado siempre y cuando los aportadores sean de nosotros mismos para no hemos puesto de acuerdo y lo hacemos con la mayor voluntad y el gran deseo de cada uno de nosotros el apoyo viene dentro y fuera del país claro mucha gente de eeuu se ha proyectado y también gente que está acá en el país creemos que en bálsamo pues un campo pequeño pero que hay gente de de mucho prestigio pues en cuanto a su trabajo que cada uno se ha desplazado san pedro teusigalpa y han hecho su aporte pues muy bien o manchavarría tesorero la junta directiva de balsameños 2020 sobre esta actividad continúan con el apoyo hacia la gente que más necesita así es de cardo ahora ha sido con dios y con todas estas personas que de una u otra manera aportan para que estas familias sean beneficiadas con una buena solidaria yo creo que la familia balsameña se siente motivada y orgullosa de pertenecer a esta familia porque cada vez que hace nuestras entregas miramos la cara de felicidad de todas estas personas que reciben este beneficio muy bien los seis aulas con esta actividad importante que unanchito en diferentes barrios y colonias en las otras que alrededor es bueno primeramente el gardo hay que darle gracias a dios va porque dios los da primero la voluntad y el sacrificio de hacer esta obra va en estas de los balsameños balsameños que 2020 va y sentirlos muy orgullosos y también agradecidos con dios y con las personas que están fuera y dentro de este país que son de bálsamo que tienen esa buena bueno corazón para ayudar a estas personas que aún lo necesitan chely de núñez se ha unido esta actividad de esta labor social esta proyección en este grupo de balsameños bueno aquí estamos acompañándolo ayudando verdad porque sabemos que ahorita hay mucha necesidad y bueno mi esposo lo lo agregaron a esto y pues yo tengo que apoyarlo verdad y entonces pues aquí andamos gracias a dios que hay muchas personas que están cooperando con nosotros verdad tanto de fuera del país como dentro del país y aún pues nosotros también ponemos parte de lo que se da y por supuesto con nuestros carros verdad y entonces pues el señor nos ha dado este deseo de hacerlo y pues aquí estamos acompañando le dándole viendo la alegría de las personas cuando reciben esto dicen nadie nos ha traído gracias a ustedes pues miramos el rostro de ellos verdad algunas casas que vamos a veces no tienen nada miramos niños ahí también y bueno esta es una ayuda y gracias al señor que pues él nos da este este deseo y aunque andamos con un poco de miedo por la pandemia verdad pero siempre cuidándonos ahí andamos con el gel y con todo para pues el señor nos va a guardar aquí gracias chely de núñez esposa de will es el presidente will núñez presidente de la junta directiva balsameños 2020 a través de canal 23 sobre esta labor social que está realizando en diferentes puntos de olanchito en diferentes barrios y colonias y por supuesto a nivel de la colonia sutrasco zona de coyotes con las imágenes del apoyo de luís rosales edgardo rodríguez noticieros canal 23